Ahora nos vamos con nuestros amigos de Bionaturista, quienes nos hablarán de soluciones naturales para el estrés. Hoy tocaremos un tema muy interesante, como es el estrés, y conoceremos gracias a Bionaturista, la solución natural para combatirlo naturalmente. Bienvenidos a Bionaturista. Hoy vamos a señalar cuáles son las mejores plantas y alimentos indispensables para ayudar a controlar el terrible estrés. ¿Sabían ustedes que el estrés crónico puede producir alteraciones en la piel? Alteraciones cutáneas, como acné, psoriasis, alteraciones cardiovasculares, como arritmias también. Por supuesto, alteraciones musculares, esas fibromialgias, esas contracturas, producidas por el estrés. También, por supuesto, problemas digestivos, úlceras, colon irritable, espasmos gastrointestinales. Todo esto se produce por el estrés. Por eso vamos a conocer estas maravillosas plantas medicinales. La manzanilla, la manzanilla siempre debe estar presente en el hogar de las personas que debemos estar un poquito más tranquilas, relajadas. Su consumo viene siendo dado desde la antigüedad. Las hojas de la guanábana, esta planta milenaria, la guanábana. Gran cantidad de acetogeninas, gran cantidad de antioxidantes. Y tienen un efecto muy bueno para ayudar a controlar el nerviosismo, el estrés y la ansiedad. También está presente el cacao. El cacao tiene serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando consumimos cacao, pero cacao puro y natural. Por ejemplo, el que se encuentra en nuestro choco, gano vida. La maracuyá en sus hojas concentra lo mejor de naturaleza para ayudar a combatir el estrés. Al igual que la lechuga. Y estas plantas maravillosas se encuentran en este producto, cuyas funciones beneficiosas son multiplicadores para nuestro organismo. La bebida Relix. La bebida Relix contiene graviola, manzanilla, lechuga, maracuyá, valeriana. La valeriana es conocida como el árbol de la tranquilidad. Y, por supuesto, endulzado con miel de abeja. Una combinación perfecta de las mejores plantas medicinales para ayudar a controlar el estrés. Para poder dormir de forma prolongada, tranquila. Ayudar a controlar también el insomnio. Y, por supuesto, también las cápsulas Relix. 100% naturales que contienen las mismas plantas medicinales. Medicinales indispensables para ayudar a controlar el estrés. Tenemos que alimentarnos saludablemente. Decirle no a la comida chatarra. No al tabaco. No al licor. Tenemos que aprender a meditar, a relajarnos, a respirar profundamente. Y, por supuesto, a consumir bebida Relix y cápsulas Relix de bio naturista para ayudar a aliviar el estrés. Concentración de las mejores plantas medicinales justamente para darnos tranquilidad y bienestar emocional. Y ya lo sabe. Si de productos naturales se trata, su decisión siempre debe ser una sola. Bio naturista del biólogo Blas Silva. Hemos aprendido la fórmula ideal y natural de combatir el estrés gracias a los productos naturales de bio naturista.